Sentado en la cocina, pensando en ti amor El fuego lento ardiendo, tu aroma en el calor El café en la taza, susurros en la mañana Deseas de abrazarnos, risas en la ventana Comida en la mesa, tu amor es mi festín Cada bocado es un beso, en tu sabor voy a vivir Caminando por la calle, mercado de colores Cada fruta es un recuerdo, tus caricias, mis sabores La cena está servida, tu sonrisa es mi luz Brindamos con miradas, juntos en esta cruz Comida en la mesa, tu amor es mi festín Cada bocado es un beso, en tu sabor voy a vivir La cena está servida, tu sonrisa es mi luz Brindamos con miradas, juntos en esta cruz Comida en la mesa, tu amor es mi festín Cada bocado es un beso, en tu sabor voy a vivir Comida en la mesa, tu amor es mi festín Cada bocado es un beso, en tu sabor voy a vivir